Somos John Munduate y Blanca Calvo, codirigimos el proyecto Mugachan y hemos venido a presentar las publicaciones que hemos hecho en los últimos dos años dentro del contexto del proyecto de la Raíz Torres Analfabeto Orquesta. A lo largo de dos años que realizamos un proyecto que se llamaba Cuando el cuerpo desaparece, hicimos un programa que constaba de emisiones de radio, de publicaciones y de talleres. Entonces las publicaciones son tres cuadernos, con la idea de que sea cuaderno porque sea un espacio de trabajo, de volcar, de intento. También surgió un poco con la idea de un espacio de prueba y de mostrar cosas o partes de un proceso de trabajo que pudieran ser directamente compartidos desde ese soporte, desde el cuaderno. Sí, en el sentido un poco también cada cuaderno, los textos que incluyen los artistas y escritores que han colaborado tienen que ver un poco con la temática de cada título del cuaderno, que el primero es Cuaderno Cero, Cuando el cuerpo desaparece, el segundo se llama Cuaderno Uno, Una voz sin cuerpo hacia el amor, y el tercero ser traducción. Entonces, por circunstancias diferentes, por el contexto del propio programa, había cosas que eran performance que ya se habían hecho, que se revisitaban y se hacía una traslación a lo que es el cuaderno, el espacio del cuaderno, que podían ser imágenes, podían ser palabras, podría ser como, por ejemplo, la contribución de Ichi Arcariz, que es la transcripción de una performance que ya había realizado. Hay, digamos, trabajos en las poblaciones de diversa índole, pero para nosotros sí que forman una serie que están sujetas también a todo el contexto de las emisiones de radio y los talleres que hicimos en ese momento.